¡Araquilás! ¡Miriós! 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 Vaga por el cansancio de mi eterno andar Tristeza amarda de la soledad, ansias enormes de llegar Sara, ve por la vida sin gustar, no sé Que mis ensueños sin querer rompí, que en algún cruce los deje Mi andar apresuré, con la esperanza de encontrar por aquí Largos caminos y gané, lenguas y lenguas recorrido el poder Entre tus brazos puedes descansar, si lo prefieres volveré a marchar Por mi camino de ayer No sé, no sé, no sé